Hola chicos hoy estamos en un nuevo video hoy veremos que personaje o que saga es mejor en mi opinión y será el versus de camino hacia el terror 3 abandonados para morir y viernes 13 parte 2 avisarles que analizaré 3 detalles el primero es el arma del asesino el mejor personaje hecho y mejores muertes así que disfrútenlo a también analizaremos cual es el mejor poster bueno el arma de nuestro querido 3 3 dedos es el arco y un garfio bueno estos dos opino que están muy bien porque uno es a larga distancia pero el garfio le quita puntos por ser un arma que se usa cerca a la víctima pero como lo demostró 3 dedos matando a un criminal fuerte opino que se lleva del 1 al 10 un 7 por ser un arma corta pero le da más puntos el arco por ser de largo alcance ahora analicemos el arma de jason que es un pequeño pico y una barra de metal que las dos no son armas de largo alcance y eso le resta puntos aunque la barra si sirve demasiado pero el pico le resta muchos puntos así que del 1 al 10 le doy un 5 por ser armas que no son de largo alcance y si una persona más fuerte que jason lo enfrenta de seguro jason perdería ahora veamos el mejor personaje empecemos por 3 dedos que no se parece nada a un humano se ve muy deforme y con pelo blanco además esa ropa de granjero lo hace más terrorífico sin duda 3 dedos se merece un 9 porque hay mejores versiones de 3 dedos bueno el aspecto de jason no me gustó para nada porque bueno tiene ropa de jardinero no es muy terrorífico y aparte con esa funda de almohada bueno no la veo muy terrorífico no me gustó en especial porque llevo ropa de jardinero que no da para nada miedo como el de 3 dedos bueno a las muertes de camino hacia el terror 3 abandonados para morir son muy creativas y yo le doy un 9 de 10 que son las mejores que hasta ahorita he visto y le ganan a los de viernes 3 bueno miremos las muertes de viernes 13 parte 2 que la verdad están un poquito flojas no son muy interesantes pero ustedes mirenlo ustedes mismos y por último veamos los posters el primero es de camino hacia el terror 3 abandonados para morir que este es uno de mis favoritos donde se puede ver que la personaje alex fue atrapada por 3 dedos y 3 dedos le está a punto de matar me encantó por como los creadores le pusieron amarillo y bueno está muy bien ambientado en no veo ningún desacuerdo en el poster así que yo le doy un 10 de 10 bueno ahora habíamos los posters de viernes 13 parte 2 que la verdad si son flojas y no me gustan para nada no como que no da mucho miedo y me hubiera gustado que hubieran mejorado no se el lago y una cabaña y que ahí está jason algo así me hubiera gustado no fue mucho de mi agrado así que yo le doy un 4 de 10 bueno chicos espero que les haya gustado este vídeo suscribanse y activen la campanita si no están suscritos denle like y bueno este fue mi opinión no tienen que estar de acuerdo o desacuerdo de mi opinión hasta pronto a y si quieren ver la segunda parte de las escenas eliminadas de camino hacia el terror 4 denle like porque yo dije hasta los 5 likes yo recién sacaré la segunda parte adiós y 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